Este anuncio que estás viendo acá me costó miles de dólares desarrollarlo y tiene el potencial de vender millones de dólares en lo que es Steel Framing. Este es un anuncio auto segmentante que busca clientes que están con ganas de comprar ya un proyecto de Steel Framing. Y lo que hace incluso es tomar lo que también son una construcción tradicional y llevarlos al modelo de Steel Framing. Así que también está quitándole clientes a la construcción tradicional para pasarlo a este nuevo modelo constructivo. ¿Cómo se hace este anuncio auto segmentante? ¿Qué dice? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a mostrar acá, te lo voy a poner que vaya bajando despacito. Vos andá pausándolo, léelo todo, es largo y después te voy a explicar exactamente cómo va porque esta es la versión 1.0 del anuncio. Así que te voy a explicar también el paso a paso que tenés que hacer para armar estos anuncios. Por lo menos que lo armaste, lo tiraste y funciona. Entonces, ahora va pasando, léelo, cuando termines de leerlo, sigue el video y seguimos hablando. Bien, ese fue el anuncio auto segmentante. Como habrás visto, no es un anuncio normal como el que uno lee o ve todos los días. Es un anuncio que va mucho más allá, es muy emocional, tiene toda una estrategia atrás. Si te fijas, hacemos énfasis en el tiempo. ¿Por qué el tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo? Bueno, la estrategia es la siguiente. Los clientes que llegan, queremos que sean gente que pague ya, ahora. ¿Y qué tiene en común todo cliente que te compra ya lo que necesita? Que es un cliente que valora el tiempo. Esa es la realidad básica. Cuando vos valoras tu tiempo más que tu dinero, no tenés problema en pagar rápido para tener las cosas y ganar tiempo. Entonces, por eso es el enfoque que le hicimos. Ese es el ángulo que buscamos. Porque buscamos clientes que conviertan rápido después de la llamada. Cuando hacen clic, van a una página que ya tiene también toda una página de ventas enorme en la que les vendemos la llamada y les vendemos también el sistema de construcción con Steel Framing. Pero esto lo que hace es atraer únicamente a clientes que valoran el tiempo por sobre el dinero. Por eso es que la calidad de los leads sin segmentar era brutal. Porque ya de entrada ese mensaje resuena únicamente con alguien que valora más el tiempo que el dinero. Entonces, cuando haces este tipo de anuncios, podés vender cosas caras, cosas baratas. No importa, no hay límite a eso. Lo importante es entender esto, que cuando haces un buen anuncio y con una buena carnada, con un buen gancho y con una llamada de acción clara, vas a atraer a los clientes ideales que vos estás buscando y no necesitas recurrir a técnicas baratas como la segmentación para hacerlo. Y si querés saber mucho más sobre esto y cómo haces este tipo de anuncios, hacé clic acá para seguirme. Chegué mi libro en el link de la bio, que es el rejunte de un curso de 2.500 dólares de capacitación que tenía. Que lo metí en un libro porque estaba por cumplir 30 años y quería dejar asentado en el mundo que en mis 20 había hecho algo importante. Así que aprovechá la estupidez que hice y compré ese libro y aprendí un montón de marketing. Que después, si lo aplicaste y viste buenos resultados, incluso podremos llegar a trabajar juntos. Nos vemos del otro lado.